se haya vuelto a la normalidad en los Estados Unidos. Esta modalidad de pago con bitcoins comenzará a partir del mes de noviembre. La noticia deportiva tiene que ver con el fútbol colombiano porque avanza la cuarta fecha. Hoy se estarán jugando dos compromisos para bajar el telón de esta jornada. Águilas Doradas enfrentará a Patriotas Boyacá a las 6 y a las 8 el Deportivo Pereira se mide frente a Ambigado. Recordemos que con 10 puntos, Alianza Petrolera y Atlético Nacional comparten el líder a todo el torneo. Y es importante, 12 del día, 14 minutos, después de las noticias deportivas, hacer una actualización sobre la vacunación en Colombia, Eduardo. Sí, se aplicaron en la última jornada 260.000 dosis de las vacunas de COVID-19, de acuerdo con el reporte que entrega hasta ahora el Ministerio de Salud. Segundas dosis 81.000 y si hablamos de las monodosis, es decir, de las vacunas de Janssen, se aplicaron más de 11.000. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Arrancamos todos los días 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Y también saludamos a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Ustedes que se conectan todas las noches para ver cuál es el tema más importante del día. Y hoy quisimos ponerle la lupa a lo que está pasando dentro del pacto histórico, que es esta gran alianza que han hecho diferentes sectores que han sido agrupadas por el candidato presidencial Gustavo Petro con miras a las elecciones del próximo año. El próximo año tenemos elecciones a Congreso en marzo y se empezó a discutir si la lista va a ser abierta, si la lista va a ser cerrada. Pero más allá de lo que estamos viendo de la lista abierta y la lista cerrada, vemos como una especie también de diferencias dentro de la colectividad. Y eso se ha visto reflejado en lo que ha sucedido en los últimos días con ataques al senador Gustavo Bolívar y demás. Pero por eso está con nosotros en la línea varios invitados que quieren aspirar por esa lista del pacto histórico al Congreso de la República. Entre ellos el abogado Miguel Ángel del Río, abogado del Río. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, un caluroso saludo para usted y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted ya tomó la decisión de aspirar por esa lista del pacto histórico al Congreso de la República? Pues yo tomé la decisión de ponerme a disposición del senador Gustavo Petro para hacer parte de la lista del pacto histórico, Camila Ciesa. También nos acompaña el representante a la Cámara, David Racero, que ya hace parte de esa agrupación y que está en estos momentos en el Congreso de la República. Representante Racero, bienvenido. Hola, Camila. Muy buenas tardes. Cordial saludo a ti, a la mesa de trabajo y a los queridos y queridas compañeros. Representante, ¿usted está de acuerdo con la lista cerrada? ¿Y por qué le pregunto si está de acuerdo? Porque finalmente usted ya está en el Congreso de la República, ha hecho un nombre, lleva cuatro años trabajando fuertemente, tres años. ¿Usted era de los que estaba o estaba de acuerdo o en desacuerdo con la lista cerrada? Que es finalmente la decisión que creo se tomó después de que se hiciera la alianza con Francia Márquez. Al principio de la discusión, eso fue en enero cuando empezamos a hablar de la idea del pacto histórico, yo estaba del lado de la lista abierta. Porque creo que la lista abierta posibilita el surgimiento, la aparición y el trabajo de nuevos liderazgos. Pero en la discusión después de seis meses, Camila, que hasta ahora se resuelve con un paréntesis por el paro nacional que durante ese mes y medio el pacto histórico quedó congelado como discusión interna. Después lo volvimos a retomar, los argumentos de la lista cerrada pues terminan siendo muy procedentes, muy poderosos para el momento histórico que vive el país. Y al final en el proceso de definición de la lista del pacto histórico yo aprobé y terminé apoyando la lista cerrada. Creo que esa es la posibilidad de tener una lista paritaria, una gran revolución política porque va a contar la primera bancada que realmente va a tener la mitad de mujeres en los espacios de poder, en las curules en el Congreso, por lo menos en este momento en el Senado, porque las cámaras aún no se han decidido. Y pues la posibilidad de llegar con una gran fuerza, con una causa común que es el pacto histórico para los próximos cuatro años. Del pacto histórico hace parte el movimiento de Gustavo Petro, pero también el polo democrático alternativo después de que se saliera Jorge Enrique Robledo y se aprobara esa decisión del partido. Juan Afanador es socióloga precandidata a la Cámara por Bogotá de esa colectividad del polo democrático que hace parte de este pacto histórico. Señora Afanador, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Y usted por qué le parece y no está de acuerdo con que sea una mejor estrategia irse con lista cerrada como el representante David Racero que dice Yo cambié de opinión, al principio la lista abierta me parecía que era la metodología y ahora me convencieron de que la lista cerrada era como nos teníamos que ir para el próximo año? Hola Camila, un saludo para ti, para toda la mesa, para toda la audiencia, para Miguel Ángel y para David. Bueno, nosotros como polo democrático alternativo tuvimos esta discusión internamente. Tuvimos hace un mes y medio aproximadamente un encuentro nacionalpolista con delegados y delegadas de todo el país en el que discutimos principalmente este tema y éramos más de 300 personas discutiendo el tema y solo de estas 300 personas, dos personas estuvieron de acuerdo con la lista cerrada. Entonces, ¿por qué defendimos la lista abierta? Aunque en este momento pues nos acogimos a la decisión mayoritaria que es la lista cerrada del Senado. Fue principalmente porque una lista cerrada es muy buena cuando estamos hablando de un partido cohesionado, de un partido cohesionado que lleva años defendiendo un mismo ideario de unidad, lo que hace que sea muy complejo que una lista al Senado de diferentes fuerzas, de diferentes trayectorias, con diferentes además liderazgos, porque hay que decir que hay que reconocer que el pacto histórico ya tiene liderazgos muy importantes, ¿no? Y nosotros dentro del pueblo tenemos a senadores como Wilson Arias y como Iván Cepeda, como Alexander López, que es nuestro precandidato presidencial y que ya hacen parte de todas formas. Entonces, ¿cómo vamos a negociar estos puestos? ¿Cómo todo el mundo se va a sentir representado en una lista cerrada? Porque también la discusión es, una lista cerrada no es ni buena ni mala, ni una abierta, pero es cómo logramos esta representación en los primeros renglones y cómo no generamos descontentos. Claro, ¿cómo se va a llegar esa negociación? Que es ese tire y afloje que tienen en todos los partidos políticos y en todos los movimientos y el pacto histórico pues no es la excepción. Cielo Rusinski es abogada constitucionalista y hace parte de la Colombia Humana y aprovecho, abogada Rusinski, para preguntarle eso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Y si usted coincidía con la lista cerrada, ¿cuál va a ser el mecanismo para definir quién va en el primer lugar, quién va en el segundo, quién va en el tercero? Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Juana, a Miguel Ángel, a mis compañeros de PAN, a David, a la audiencia. Y bueno, para responder a tu pregunta, en primera medida sí, yo estaba de acuerdo con la lista cerrada porque considero que es la única que garantiza que esas promesas que fueron lanzadas con la proclama del pacto histórico en el sentido de por primera vez presentar unas listas que fueran representativas de la diversidad de los sectores de la ciudadanía colombiana que tradicionalmente han sido excluidos de la participación política. Y por otra parte, también que garantiza materialmente esa paridad que fue establecida en el Código Electoral y que sin voluntad política, pues sencillamente es un saludo a la bandera. Ahora, en cuanto a los mecanismos para el orden de la lista, que es como la pregunta del millón, pues yo creo que hay que tener muy presente que para el efecto fue elegido recientemente un colegio electoral que tiene toda la legitimidad política para establecer como los criterios objetivos y de manera transparente, pues la mejor manera de ubicar esa lista. Y ese colegio electoral, pues finalmente representa las diferentes fuerzas políticas, los diferentes movimientos que hacen parte del pacto histórico. Estamos hablando de 28 personas, de 28 líderes que están allí acordando esto. Y de hecho, la decisión para tomar la opción de la lista cerrada fue un debate muy robusto, como aquí lo estamos comentando, y fue una votación de 21 contra 7. Entonces, pues estamos hablando claramente de una decisión tomada en términos democráticos satisfactoriamente. No está aquí presente, pero hay una figura que se ha vuelto muy visible dentro del pacto histórico y muy cercana a Gustavo Petro, que se llama Gustavo Bolívar, que está siendo protagonista esta semana de algunas acusaciones de miembros del movimiento, de gente muy cercana también a Gustavo Petro, por no haber pagado unas platas dentro de un contrato privado. Pero, entre otras cosas, también fue noticia hoy, porque escuchen ustedes lo que dijo la alcaldesa Claudia López de Gustavo Bolívar esta mañana. Se le da a uno, el país lo conoce. El senador Gustavo Bolívar, de manera irresponsable, ha recaudado recursos y los ha entregado, dotaciones de cascos, viseras, guantes. ¿Para qué quiere un joven que protesta guantes? ¿Para qué necesita un guante? ¿Para salir a protestar? ¿No sabe para qué usan guantes los vándalos? Para poder mandar bombas Molotov contra la policía y contra Transmilenio y contra la ciudadanía, y no quemarse. Entonces, se ponen el guante para protegerse de ellos mientras agreden a los demás. Yo lo he dicho desde hace varios meses y el país lo ha visto. Una es la primera línea del Congreso, con Gustavo Bolívar y el petrismo a la cabeza, y otra es la primera línea que vemos en la calle, tirando piedras, destruyendo bienes públicos, haciendo actos de vandalismo. Eso es inaceptable. El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes para mandarlos de carne de cañón, a desestabilizar la convivencia en ciudades como Bogotá y en otras ciudades. Esa no es una acción política legítima ni responsable. Así es como piensan gobernar a Colombia, con una primera línea en el gobierno y otra primera línea en las calles haciendo este tipo de actos. Eso es inaceptable. Esa no es la manera de hacer política. ¿No que querían la paz? ¿No son promotores de los acuerdos de paz? ¿De qué sirven los acuerdos de paz si desmovilizamos a organizaciones armadas ilegales y después vienen a radicalizar jóvenes que terminan este tipo de actos vandálicos? Y en esa transmisión esta mañana en Noticias Caracol, la alcaldesa representante David Racero culpa directamente a Gustavo Bolívar, es que lo habla de ser financiador de esos vándalos que están en las calles destruyendo los buses y las estaciones de Transmilenio. Gustavo Bolívar había dicho que él se haría a un lado si la lista iba a ser cerrada y no abierta. Yo sé que dentro de la colectividad, dentro del pacto histórico, el nombre de Bolívar genera también una discusión. Cuéntenos usted qué va a pasar con Bolívar. Primero déjame responder Camila ante esas lamentables acusaciones, estigmatizaciones, ataques por parte de Claudia López. No solamente a Gustavo Bolívar, sino lo que ella nombra al petrismo. En general la Colombia no es la primera vez. Ya venimos en una suerte de semanas donde ella trata de buscar un chivo expiatorio y encuentra aparentemente en el movimiento de la Colombia Humana el lugar para generar unos ataques. Y lo que yo veo, Camila, es que ella está tratando de buscar un enemigo interno de la ciudad para tapar la pésima gestión que ella está teniendo. Justamente ayer se generaron unas acciones muy violentas en Suba, Tibabuyes, etcétera. Hay una discusión muy fuerte con lo que está tratando de hacer con algunos humedales en el occidente del país, de la ciudad. Y lo que viene a hacer es desviar la discusión, el debate, atacando a Gustavo Bolívar. Y si tiene pruebas, pruebas directas, y la reto aquí, alcaldesa Claudia López, de que Gustavo Bolívar, la Colombia Humana, ha financiado, como ella dice, banda a los terroristas, pues que las presenta ante la justicia. Porque es inadmisible que se peste para estar en un canal de televisión de antena nacional a esos comentarios tan sueltos y tan ligeros. Y en segunda medida, Camila, mira, Gustavo Bolívar es una gran capacidad comunicativa, una persona completamente honesta, transparente, como él mismo lo dice, no político. Llegó aquí a acompañar una causa de Gustavo Petro, como la gran mayoría de los que acompañamos a Gustavo Petro, porque creemos en él y en las banderas que levanta. Y tiene un estilo particular que a pronto a muchos les molesta, les incomoda, y que tiene una capacidad de comunicación y de interpretación de mucho de la indignación que tiene en este momento el pueblo colombiano. Y evidentemente eso genera algunos de los dolores de cabeza, tanto para el uribismo como para aquellos que... Pero representante, con esta decisión... Gustavo Bolívar sigue siendo parte de esa lista que van a presentar del pacto histórico al Congreso de la República. Claro, claro, Camila, a él ni a nadie se le excluye del pacto histórico ni en las listas. Como dijo Cielo, el tema de cómo se va a definir el orden, hasta ahora empezamos la discusión. Estamos planteando las reglas de juego claras, los procedimientos, los principios, las exigencias que tienen que tener los candidatos para poder ocupar los renglones. Pero ya es decisión de él. Si Gustavo Bolívar dice que él quiere ocupar el número 20 de la lista, como él ha manifestado, pues claro, está en toda su libertad, en su decisión de él determinar y escoger por su propia cuenta, es número 20. Aquí la discusión va a ser siempre quiénes van a ser los primeros 15, los primeros 20 en esa conformación de la lista. Y para nadie es un secreto, lo tenemos que decir. Pero como dijo Cielo, que lo dijo muy bien, aquí lo que queremos es que en la conformación de la lista del Senado se encuentre evidenciada el conjunto diverso de la ciudadanía colombiana, de los que se manifestaron en las calles, de aquellos indignados inconformes con el gobierno del presidente Duque, de aquellos que quieren un cambio para el país. Permítame, antes de las preguntas de mis compañeros de la mesa de trabajo sobre esa logística, de cómo se va a conformar esa lista del pacto histórico, quiero hacer una pregunta jurídica, abogado del Río, porque dijo el representante David Racero que retaba a la alcaldesa Claudia López a que mostrara las pruebas de dónde estaba el petrismo financiando a esos integrantes de la primera línea en las calles, o a los que llaman banda, los que están destrozando las estaciones de Transmilenio. Hubo una respuesta muy fuerte de Gustavo Bolívar a la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter. ¿Habría la posibilidad, o se ha pensado, o incluso ya se discutió, de interponer una acción judicial en contra de la alcaldesa por injuria y calumnia? Mire, Camila, varias cosas. La primera, el petrismo no está dividido y eso han querido venderlo desde todos los sectores para generar precisamente intrigas al interior, de las listas al interior de la unidad. Aquí hay una unidad sobre una diversidad. Mire, aquí tenemos la heterodoxia de muchísimas cosas. Personas, líderes y lideresas del medio ambiente, defensores de derechos humanos, abogados constitucionalistas como la doctora Cielo, en fin, tenemos una ventaja desde el punto de vista del liderazgo social. Entonces, aquí no hay un tema de disconformidad ni de peleas internas. Aquí hay una unidad diversa, primero que todo. Segundo, aquí es fundamental establecer que el senador Gustavo Bolívar con ocasión a la recolección a partir de una vaca de elementos de protección entre esos guantes, cascos. Se pregunta la alcaldesa Claudia López ¿para qué necesitan guantes y cascos unos jóvenes? Pues para protegerse fundamentalmente del embate de la fuerza pública. Es que ellos necesitan protegerse y los elementos de protección no pueden ser considerados elementos de ataque. Ahora, que algunos jóvenes cometan delitos con ocasión de esos elementos de protección están muy alejados de la intención del senador Gustavo Bolívar. Nosotros somos abogados del senador Gustavo Bolívar junto con el abogado Gustavo Ocampo en la corte y ya la corte hizo un primer pronunciamiento donde establecía que no había relevancia penal con ocasión a la intervención del senador Gustavo Bolívar. Y en ese entendido es absolutamente plausible ir en contra de la alcaldesa Claudia López y denunciarla porque lo que está haciendo son manifestaciones injuriosas y calumniosas. Mire, el pacto histórico será el evento revolucionario por excelencia porque será una lista renovadora de ciudadanos alejados de las costumbres y de las prácticas políticas históricas y que irán a trabajar fundamentalmente por el beneficio de la población. Aquí hemos tenido un problema histórico Camila y es que la ciudadanía nunca ha estado representada. Ciudadanos como David Racero como Juan Afanador como Cielo Rusinque que aquí nos acompaña representan fundamentalmente esos criterios diferenciadores del resto de la política. Hay aún más nosotros junto con Augusto Campos hemos creado la primera línea jurídica que es un cerco contra el desborde del poder para proteger precisamente a esos jóvenes entonces que también nos ataquen a nosotros es mentira y es falso que al interior del petrismo haya una disociación o haya una fractura hay unidad y la demostraremos y se demostrará evidentemente en las urnas y en la conformación de unas listas absolutamente solidarias entonces para responder la pregunta Camila que me excedí si es necesario interponer recursos en contra de la alcaldesa Claudia López por la irresponsabilidad de sus manifestaciones Yo quiero preguntarle a Cielo por esa unidad dentro del petrismo porque se podría ver que lo que está o lo que hizo el señor Gustavo Bolívar al financiarle los cascos y los guantes a esta primera línea pues ya está claro y no lo explicaba muy bien el abogado del río que no es un delito la Corte Suprema de Justicia fue clara pero sí puede llegar a ser mal visto por una población muy grande del país es decir si vimos a integrantes de la primera línea con los cascos amarillos cometer delitos y esa primera línea pues no es un grupo homogéneo y se sabe ya supimos hoy que muchos integrantes de esta primera línea son vándalos y están siendo pagados por el narcotráfico ustedes no creen que la postura de ustedes de defender de esta forma las actuaciones de Gustavo Bolívar los puede perjudicar es decir ¿será que esta defensa férrea a Gustavo Bolívar no podría ir en contra de los intereses políticos que ustedes tienen como grupo político que quiere llegar al Congreso en 2022 y no van a poder ver las consecuencias en las urnas por haber de pronto pues financiado o ayudado a unos vándalos que hacen parte de la primera línea? No Valeria yo creo que eso es un error de interpretación de la realidad que estamos viendo en el país al día de hoy el senador Gustavo Bolívar a pesar de esos múltiples ataques que está recibiendo por parte del gobierno y por parte de la administración distrital cosa con un fuerte respaldo ciudadano yo creo que precisamente por eso es que se le apunta su liderazgo y por eso los ataques aquí lo que se trata es de que es inadmisible que en un estado de derecho no se garantice el derecho a la protesta que se violen los derechos humanos de manera contundente como ha sido demostrado por el informe que fue proferido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos particularmente en el caso de Bogotá las cifras son alarmantes no en vano tuvo que renunciar hasta el encargado de derechos humanos de la administración distrital aquí lo que dicen admisible es que precisamente que nos toque a los particulares brindar de garantías a los poesitos que salen a protestar porque si no pueden tener el riesgo de perder un ojo o perder su vida entonces yo creo que la opinión pública a pesar de esa campaña difamatoria calumnosa que raya en lo delictual además hay una cosa Camila que quisiera agregar en cuanto a esas intervenciones de la alcaldesa Claudia López sus faltas son de tipo constitucional ella tiene un deber de actuar con neutralidad en el marco de la constitución política porque ella no puede actuar y no puede hacer intervenciones políticas que pretendan una incidencia en el electoral y espera de elecciones además ella está incurriendo en fallas disciplinarias ¿Usted cree que la alcaldesa Claudia López actuó con interés político en esa intervención que hizo esta mañana acusando a Gustavo Bolívar y al petrismo de ser los responsables y los financiadores de los vándalos que están en las calles en Bogotá? No tengo ninguna duda Camila estamos hablando que estamos a portas de unas elecciones ella lo que está buscando es hacerle perder la credibilidad precisamente a alguien que ve con una fuerza grande y con un respaldo popular muy grande y precisamente está aprovechando la posición que tiene tanto que un funcionario público para intervenir de manera directa en el imaginario del electorado que espera de elecciones hay una intervención política inadecuada hay calumnia hay delito digamos y hay faltas disciplinarias que están en las que ella está incurriendo que lo que pasa es que finalmente y eso pasa lo mismo está pasando con el presidente de la república tienen una plena confianza en que como hay un estado en crisis no hay garantías de los organismos de control pues que sencillamente pues pueden pasar digamos de agache pero pues en esta oportunidad claramente se iniciarán las acciones respectivas y si no se tienen garantías a nivel interno pues habrá que acudir a organismos internacionales porque es que aquí finalmente lo que no hay es garantías precisamente para la contienda electoral que se avecina acá lo que es una persecución política de una campaña infame de persecución a las personas que les ven un fuerte liderazgo que no estarían enviados y en el gobierno precisamente en lo cotidiano representante pero además pero además camila pero además camila a ver perdón david perdón david además además camila algo más que había dicho que dice además que pena que pena david escúzame david en la misma línea que lo que decía cielo es que además claudia lópez pertenece pertenece necesariamente a una ideología que quiere llegar a ser poder que es el fajardismo entonces necesariamente ella tiene que salir a defender su proyecto político hemos visto además en la última entrevista también del presidente duque atacando a gustavo petro entonces estamos en una campaña política y todos los factores ideológicos inciden y una última cosa para valeria es que aquí no es que se vea mal frente a la ciudadanía que el senador gustavo bolívar entregue elementos de implementación que es una necesidad es que hay que proteger a estos jóvenes que hayan casos accidentales de vandalismo pues repudiable y tendrán que asumir las consecuencias penales pero aquí hay una cantidad de jóvenes interesados en exigir el cumplimiento de necesidades históricas que nunca fueron escuchados hay que protegerlos no solamente con los casos sino jurídicamente qué pena david adelante representante y le hago el conector a lo que decía el abogado del río es lo que están diciendo es que las declaraciones de la alcaldesa Claudia López esta mañana en contra del petrismo y de gustavo bolívar diciendo que son los financiadores de quienes están en las calles haciendo daños es para ayudarle a Sergio Fajardo no entiendo la conexión a ver si usted me la explica es que yo sí quiero dos argumentos adicionales porque los ataques de Claudia a Petro y a los que estamos en el pacto histórico por dos razones la primera porque Claudia comprendió que ellos y el grupo que representa no puede crecer más hacia la centro izquierda y hasta el liberalismo progresista ellos se han dado cuenta que la posibilidad de crecimiento de lo que ellos llaman coalición de la esperanza y ese sector del verde que nos vetó porque nos ha vetado desde el principio a Gustavo Petro y a nosotros para no generar ningún tipo de acuerdo con nosotros ha comprendido en este momento que la posibilidad de crecimiento de ellos no es hacia este sector del péndulo social y político sino sobre todo haciéndole guiñitos al sector de derecha de este país por eso lo que dice Miguel Ángel pero representante pero representante rasero ustedes dicen que los vetaron ahora igual que Iván Duque pero pero está yéndole guiñitos a la derecha de este país pero ustedes dicen que los vetaron pero uno si ve y es el argumento que uno oye del partido verde es que en Bogotá la bancada en el consejo de la ciudad son los principales opositores de Claudia López o sea son peores los de la Colombia humana con la alcaldía de Bogotá que los del propio centro democrático entonces lo que yo he oído aquí es cómo piden que no los veten si hacen la oposición más feroz en el consejo no pero es que si el sector de Claudia López quiere o pretende que un acuerdo se hace como un acuerdo de silencio y no sobre un programa no sobre una agenda de país sobre ciudad pues están completamente equivocados si ellos están acostumbrados a que los acuerdos se dan simplemente como una foto entre políticos pues para eso no nos vamos a prestar lastimosamente Claudia López se hace elegir con un discurso progresista por eso es que gana la alcaldía de Bogotá pero en este año y medio ha demostrado completamente lo contrario en materia social ambiental política democrática así que nosotros no nos podemos quedar callados sobre todo porque nosotros nos debemos a la gente Camila nos debemos a la gente y a un proyecto que estamos construyendo así que la discusión que tenemos con Claudia López y con ese sector del verde porque no es todo el verde hay un verde muy progresista que sobre todo trabajamos aquí en la cámara representantes muy de la mano nosotros sí discutimos en función de una agenda política y de unas ideas la manifestación que hizo la bancada de Colombia humana UPM en el Consejo de Bogotá declarándose en oposición a Claudia López muestra los argumentos de manera técnica no ideológica técnica porque nos declaramos en oposición respecto a los abusos que ha cometido Claudia López en la movilización social a la estigmatización de la oposición pero sobre todo en la pésima gestión en materia social económica abogada Rosin que creo que usted quería decir algo pues Camila precisamente que lo que sería impresentable y le conocería coherente es que no se declarara en oposición las fuerzas alternativas que finalmente observan junto con la ciudadanía una alcaldesa que está cumpliendo totalmente sus promesas del programa de gobierno una alcaldesa que se suponía que no iba a continuar el modelo Peñalosa que es lo que estamos viendo una alcaldesa que ha dicho que el sistema de Transmilenio por ejemplo por la séptima no le iba a pasar que por ejemplo en el caso del humedal de Tibabulli es que lo más impresentable lo más reciente que estamos viendo lo iba a proteger una alcaldesa que precisamente está ofreciendo esa garantía de una administración alternativa y cuidadora como lo había prometido en su discurso entonces sería un suicidio político precisamente alcahuetearle y hacer un pacto de silencio con ella solo de cara a unas elecciones presidenciales aquí lo incoherente sería eso aquí la coherencia está de este lado y ellos deberían pensar en que si todavía quieren tener algún espacio de credibilidad en esa ciudadanía que busca una alternativa de gobierno a lo que tradicionalmente nos ha gobernado en la historia de Colombia pues precisamente son ellos los que deberían replantearse sí pero mire yo escuchando al representante rasero y escuchando detenidamente también al abogado del río el abogado del río utiliza la expresión la unidad en medio de la diversidad y esa expresión me quedó sonando y me gustó pero pero el representante rasero es que el que habló de fuego amigo fue la expresión que utilizó el que habló de fuego amigo fue el senador Gustavo Bolívar cuando en estos días se refería a todo ese episodio que está viviendo por cuenta de lo que ocurrió con Bruno Díaz y con su hijo y todo lo demás que el país ya conoce entonces cuando el senador Gustavo Bolívar habla de fuego amigo está hablando de que le están disparando desde el propio pacto histórico usted que conoce del tema a qué se está refiriendo exactamente el senador Gustavo Bolívar cuando habla de fuego amigo dentro del pacto histórico Oscar a ver se le ha preguntado a Gustavo en estos dos días y yo he estado muy atento a las respuestas de él respecto a lo que él ha dicho porque si lo ha dicho de que posiblemente detrás del video de Bruno Díaz y los ataques que ha recibido hay personas cercanas hasta posiblemente el pacto histórico que están jugando sucio con él por supuesto también como viendo el pacto histórico le pregunto a Gustavo Bolívar que dé los nombres y que diga las pruebas y las evidencias de eso él dice que está recogiendo las que las está recopilando para más adelante presentarlas y que no quede simplemente como un juicio tirado al aire si es así sería completamente problemático y yo creo que el pacto histórico debería tomar decisiones porque nosotros no nos pudimos prestar para ese canibalismo que también es muy histórico de la izquierda lastimosamente es parte de la crítica que le hacemos a la tradición de sobre todo liderazgos como yo nuevos en esto que sí creemos que las prácticas en política deben ser totalmente diferentes y si eso ocurre dentro de los mismos procesos donde participamos seremos nosotros los primeros en denunciarlo y apartarnos de ese tipo de políticas del codazo de la puñalada trapera cierto de imponerse como de lugar que lastimosamente algunos líderes que se hacen llamar de izquierda todavía lo profesan y yo no tengo tampoco ningún escozor para decirlo públicamente juana fanador creo que quería participar precandidata sí yo quería hacer un pequeño comentario frente a esta discusión que se tornó en centro de colombia humana resulta que el pacto histórico es más que colombia humana en el pacto histórico está la UP está el maíz partido el que hace parte David Racero por ejemplo y María José Pizarra y el mismo senador Gustavo Bolívar fuerzas del movimiento social la fuerza de Francia Márquez que viene a ser parte del pacto histórico entonces cuando Miguel Ángel habla de diversidad también hay que contextualizar esta diversidad esta diversidad de que seamos diferentes fuerzas entonces veo que en la opinión común y en los medios últimamente los conflictos que ha habido y las aseveraciones que ha hecho Gustavo Bolívar frente a los ataques de los que ha sido víctima han sido tomados como el pacto histórico y no resulta que pues el pacto histórico también es muy diverso y que eso tenemos que tenerlo también muy en cuenta que las tensiones al interior de los partidos de los movimientos son totalmente normales y que una lista cerrada iba a abrir paso a esas tensiones porque hay gente que lleva años trabajando para poder estar en esa lista y resulta que ahora pues dicen como así esto se va a cerrar voy a quedar en el puesto 55 no voy a estar entonces empiezan estas ansiedades preelectorales que yo creo que a medida que vayamos definiendo como pacto histórico como colectividad no como individuos con pretensiones electorales sino que yo creo que acá todos y todas pertenecemos a unas colectividades ¿no? un trabajo pero Juana sin duda me parece válida su observación pero lo que sí es cierto es que va a pasar algo importante en las elecciones del próximo año y es como nunca antes las elecciones a Congreso van a ser muy relevantes ¿por qué? porque las elecciones a Congreso van a impulsar un candidato el pacto histórico no tendría los reflectores tan puestos dentro de esa unidad si no fuera porque tienen un líder muy fuerte que se llama Gustavo Petro y eso mismo está pasando con otras colectividades como el Partido Verde la coalición de la esperanza que están mirando cómo tener una fuerza en Congreso pero obviamente que eso tenga que ser respaldado por un candidato si los verdes no encuentran candidato fuerte peligra su aspiración al Congreso y a tener una lista fuerte en el legislativo por eso es ¿ustedes son conscientes de eso dentro del pacto histórico? que el candidato presidencial es fundamental para que tenga éxito esa lista totalmente de acuerdo y no solamente el candidato presidencial sino quienes van a ser parte de la lista yo creo que una lista que represente a la izquierda es muy distinta a una lista en la que está Iván Cepeda o no está Iván Cepeda que ha defendido la paz a capa y espada y un proyecto progresista que la defiende y creo que antes de definir que los nombres son necesarios definirlos dentro de estas listas del pacto histórico pero también el programa porque el candidato presidencial al fin de cuentas va a defender unas ideas y va a defender un programa del que poco estamos hablando y que estamos dejando al lado por estar hablando de las discusiones y tensiones internas que se han generado básicamente después de la decisión de las listas abiertas o cerradas que era algo totalmente previsible entonces yo creo yo creo que ahora por ejemplo algo que ha pasado totalmente agache que es muy triste es que el pacto histórico ha generado unos foros temáticos yo por ejemplo participé hace 15 días en el foro de propuestas y de política social de un gobierno progresista y pues al fin de cuentas pues estábamos conectados personas de todo el país que nos escuchamos yo participé hice una ponencia sobre la economía del cuidado en un proyecto progresista pero pues al fin de cuentas los candidatos las redes están hablando de otros temas y no de las ideas que estamos proponiendo que estamos articulando precandidata precandidata tanador volviendo al asunto de las listas cerradas y abiertas en la lista cerrada claro digamos el lugar a donde nos lleva el pensamiento uno es esto es equidad equivale a equidad pero hemos visto que siempre y lo digo por distintos partidos políticos ponen a mujeres por ser mujeres y no por sus logros y no por sus ideas y no por sus capacidades ¿cómo van a ser para que esta lista esta lista cerrada las mujeres que accedan a esta lista cerrada precisamente entren por eso por sus logros y no solamente porque son mujeres porque tenemos que llenar ese espacio esa fue una de las grandes preocupaciones y discusiones que tuvimos dentro del pueblo de la paridad por la paridad ¿qué mujeres nos van a representar y qué mujeres van a representar nuestras agendas por ejemplo nuestras agendas de mujeres feministas yo soy una mujer feminista pero no es mi tema de trabajo pero entonces ¿cuáles mujeres y cómo vamos a decir que son más representativas que otras? que es un problema que trae la lista cerrada y que hay que decirlo y asumirlo menos mal que hay mujeres que se han postulado a estar en el Senado que representan luchas campesinas como lo hace Catalina Pérez en Cincelejo luchas campesinas luchas por la tierra y el reconocimiento del liderazgo campesino en un departamento además tocado fuertemente por la violencia pues está María José Pizarro que ha hecho una gran labor en la Cámara de Representantes y esperamos que sigan surgiendo nombres así de mujeres que representan lo que representa la mayoría de la población colombiana y no solamente bogocéntrica sino que salgamos y rompamos con el bogocentrismo político que nos impacta bastante lastimosamente a mí me parece que pena Camila que pena Camila y Valeria es que la pregunta la pregunta con el mayor respeto de la mesa lleva un sesgo machista porque es que además aquí hay un tema claro esto no es hacer una lista para que entonces parezca que somos paritarios mire esto va a ser una revolución de las mujeres mujeres que han trabajado que han sido líderes esto no es una lista esto no es una lista perdóneme pero usted está bien que usted defienda la lista cerrada pero esto es algo que históricamente se ha mostrado que hay partidos que buscan no estoy diciendo el partido de ustedes pero hay partidos que históricamente han mostrado que meten mujeres por ser mujeres y eso es parte del machismo pero el sesgo no es la pregunta el sesgo está precisamente en la forma en como ha operado la paridad sí pero esa es precisamente la necesidad que se tiene en el pacto histórico de que esos estereotipos y de que esos modelos de que entonces la mujer debe ocupar un lugar para generar unas cuotas específicas sea traducida entonces desde el punto de vista político es que aquí lo que necesitamos en realidad es que se revolucione el congreso incluso desde lo femenino y eso es fundamental eso no es un tema estético ni es un tema superficial es un tema de profundidad y en ese sentido es que yo le advierto que la pregunta tiene un sesgo machista sí permítame porque el abogado quiere intervenir abogada sí camila yo creo que la pregunta digamos tendría sentido si uno mira antecedentes de vista cerrada como la que ha sido la del centro democrático porque hay uno de mujeres que llegan de pronto pues en calidad solamente el género sin embargo entiendo y adhiero a la reflexión que hace el abogado miguel ángel del río en el sentido de que yo por lo menos no sé si juana tenga una impresión diferente a la mía no he visto al interior del pacto histórico entre los nombres que se perfilan y entre quienes somos precandidatas mujeres que estén allí solamente por el hecho de ser mujeres yo creo que todas las mujeres que hemos visto sonar antes tienen una trayectoria tienen una formación tienen una razón de ser una representatividad un liderazgo en diferentes sectores que digamos uno entiende y justifica pues su aparición aquí dentro de la lista pues en ese sentido yo creo que no es por juzgar por antecedentes de otras colectividades que vamos a decir porque precisamente el pacto histórico además tiene un compromiso de establecer una cabida también para las mujeres más allá de género también para los sectores étnicos sectores indígenas digamos de los afros también hay una garantía y eso ya se está eso ya se ha dicho hay un compromiso en ese sentido entonces no es solamente la razón del género pero entonces yo creo que el compromiso tiene que ir más allá yo sí creo que el compromiso no solo tiene que ser de paridad sino que las cabezas de listas tienen que ser de mujeres pero sobre sobre eso que están diciendo es fundamental sobre eso que están diciendo ustedes yo no he podido entender y creo que la verdad entre todos nos podrían dar respuesta es bueno cómo se va a desenmarañar esto ahí hay nombres de mujeres y de hombres que figuran mucho en estos momentos en la política colombiana que van a ser parte de esa lista del pacto histórico hablo desde políticos tradicionales como la esposa de Roy Barreras que ya va a ser congresista por el pacto histórico o hablo de Armando Benedetti que dejó el partido de la U y va a ser congresista por el pacto histórico o de María José Pizarro de la UP o de Gustavo Bolívar o de todos ustedes que están aquí en esta mesa de trabajo entonces quién va a decidir cómo va a ser el mecanismo que dice quién va a ser la cabeza de lista así la lista sea cerrada porque eso implica que el que esté de primero seguro entra al Congreso y eso tiene una importancia fundamental porque dependiendo usted qué tan cerquita esté pues tiene más chance de llegar al legislativo o no llegar al legislativo quién toma esa decisión y cómo se va a tomar esa decisión ya que se llegó a un acuerdo de que la lista será cerrada pues ya lo hubiera sido unas elecciones primarias Camila yo creo que en eso todos estaríamos de acuerdo el problema es que en sentido práctico también de recursos digamos hay una imposibilidad material de realizar unas primarias y para eso fue creado ese colegio electoral entonces yo ahí si no adhiero en el sentido de que yo creo que si hay un compromiso con la paridad que ya está demostrada de establecer la lista cerrada eso del liderazgo que tiene que ser una mujer pues precisamente ahí si no le doy el sentido porque pues eso diría como al argumento de que por el hecho del género es mejor una cabeza de lista femenina yo creo que hay que mirar las posibilidades de jalonar la lista en sentido estratégico porque aquí lo que necesitamos es lograr mayorías en el Congreso y pues yo creo que pues esa negociación pues la tendrán que hacer los diferentes grupos políticos y dará unos acuerdos pero quiere decir que quiere decir que hoy no está estipulado el mecanismo hoy no sabemos cómo va a ser esa lista hoy no sabemos cómo se va a definir el mecanismo se está discutiendo y para eso está el colegio electoral con los delegados de todas las fuerzas de todos los partidos pero eso es uno de todos los problemas que ha habido que los nombres todavía no están no se sabe todavía y todavía está en discusión cómo se van a formar las listas representante Rasero usted quería intervenir hoy no se sabe cómo se va a conformar la lista eso va a ser un proceso de negociación difícil como en cualquier negociación a ver quién va primero quién va segundo quién va tercero porque eso determina pues quién tiene más chance de llegar al legislativo y quién no sí total lo único claro hoy es que es una lista paritaria en cremallera si encabeza mujer seguiría un hombre mujer, hombre y así sucesivamente o si encabeza un hombre de segundo va una mujer y así sucesivamente entre quiénes van a tomar esas decisiones entre los representantes pero quiénes son esos representantes que toman esa decisión el segundo el segundo criterio que no es digamos no hay criterio de nombres digamos que tiene que ser tal persona tal otra aparte del criterio paritario hombre-mujer mujer-hombre también es el criterio social digamos parte de lo que queremos expresar en la lista es que se encuentre representados justamente la diversidad colombiana étnica por ejemplo los indígenas van a poder estar en esta lista no en su circunscripción especial a los que siempre los han condenado que son solamente dos en la cámara de representantes o las comunidades afro que también les han condenado a tener solamente dos y siempre tratándolos como minorías no aquí van a tener lugar como nunca antes han podido tener espacio en otros sectores políticos entonces digamos estamos primero mirando el deber ser los principios para después empezar a mirar nombres mientras tanto ya están postulando de los precandidatos cualquier persona que quiera que tienen la legitimidad el liderazgo la idoneidad los principios éticos que comula con el programa del pacto histórico bienvenido bienvenida claro pero yo veo difícil esa decisión representante rasero porque eso es como tener el bolígrafo como antiguamente en los partidos no 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 va a haber quien es el que va a definir quien va en la lista y de que y en que puesto en alguno de los compañeros ya lo mencionó en este momento de hace dos semanas que fue el que tomó la decisión al final de ser lista cerrada se conformó un colegio electoral un colegio electoral de 32 personas que por su diversidad representan tanto los sectores políticos como los sectores sociales que hacen parte del pacto histórico hoy ahí se encuentra desde el movimiento soy porque somos que es el de Francia Márquez no solamente ella como precandidata a la presidencia sino su movimiento también se encuentra sector indígena con el partido maíz pero también se encuentran movimientos sociales que no tienen personería jurídica que se encuentran ahí para tomar la decisión o sea que no va a ser una persona no va a ser un partido político de los que lo componen sino una discusión democrática en función de la lista por supuesto como dice Cielo aquí nos interesa ahora es mirar la técnica la técnica electoral para poder llevar el mayor número de congresistas tanto al Senado como a las cámaras de representantes pues nosotros estaremos muy atentos porque sin duda alguna la lista que van a conformar desde el pacto histórico va a ser una lista importante al Congreso de la República y cómo se defina quiénes van a conformar esa lista y de qué en qué puesto irán pues también dependerá del éxito que tenga la lista en las elecciones a Congreso en el próximo mes de marzo que es que eso es ya parece lejos pero eso ya llegó representante David Racero mil gracias por estar con nosotros Camila muchas gracias solo quiero decir un muñito yo no creo que el candidato a la presidencia de Claudia López sea Fajardo hoy por hoy ahorita mencionaste que ella le está haciendo el artismo yo ya dudo mucho que el candidato de Claudia López y de Angélica Lozano sea Fajardo ellos están mirando es para otro lado y creo que están viendo que esa coalición de la esperanza tiene problemas no es de gratis que Humberto de la Calle haya tomado la decisión de viajar entonces por eso insisto el guiño de Claudia López a otros sectores más cercanos es a la derecha con un discurso muy parecido al de Duque y al Centro Democrático entonces yo creo que digamos entre más avance la campaña más se van a caer los telones de fondo gracias a usted representante Cielo Rusinsky abogada mil gracias por estar con nosotros Camila muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los compañeros de panel y a la audiencia y Juana Fanador precandidata a la Cámara por el Polo Democrático gracias a usted también por haber estado aquí gracias a ustedes un gusto escucharles y un gran saludo a toda la audiencia y al resto de compañeros y abogado Miguel Ángel de Río usted mil gracias también y entonces usted se puso a disposición pero pues depende de ese colegio electoral que definan si usted va dentro de la lista o no va dentro de la lista tal cual es que para eso se crea un colegio electoral para escoger de acuerdo a criterios que ellos considerarán los más válidos quién está en la lista arriba quién está en la mitad o quién es precisamente por eso de acuerdo a la capacidad que tenga de intervención cada uno para mejoría y beneficio obviamente de una lista que sea estructurada y renovadora Camila y una última cosa sobre el tema de la mujer es simplemente que revolucionemos los estereotipos que hemos tenido históricamente sobre el papel de la mujer y lo que significa ser política de una manera solidaria y renovada es el abogado Miguel Ángel del Río estábamos hablando entonces con cuatro interesados en aspirar al Congreso de la República sobre cómo se va a conformar esa lista del pacto histórico estamos a menos de ocho meses de elecciones legislativas y empiezan entonces las coaliciones a tomar decisiones sobre quiénes van a ser esos candidatos que intentarán renovar el Congreso en Colombia a ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol ahora nos encontramos de nuevo mañana ya saben a partir de las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde de la tarde a a a Gracias.